Bienvenidos a Ethnos and Seuss Draws. ¿Sabías que la Santa Inquisición fue una institución religiosa que se encargaba de perseguir y castigar a los herejes, es decir, a las personas que se apartaban de la doctrina oficial católica? Quédate para conocerla. La Santa Inquisición se originó en el siglo XII en Europa y se extendió hasta el siglo XIX en algunos países. Tuvo una gran influencia en España, donde se creó un tribunal especial para juzgar a los judíos conversos, a los musulmanes y a otros grupos sospechosos de no seguir en el cristianismo. La Santa Inquisición también llegó a América con los conquistadores españoles y actuó contra los indígenas, los esclavos y los criollos. Utilizaba diversos métodos de tortura para obtener confesiones de los acusados y los condenaba con castigos desde el destierro hasta la muerte en la hoguera. Se basaba en la idea de que la iglesia católica tenía la autoridad para defender la fe cristiana y eliminar cualquier amenaza que pusiera en peligro su unidad y su poder. La iglesia consideraba que la herejía era un delito grave que debía ser castigado con severidad, ya que ponía en riesgo la salvación de las almas y la estabilidad social. La herejía consistía en negar, dudar o interpretar de forma diferente algún dogma o precepto de la iglesia. Se originó en el siglo XII en Francia, donde el Papa Inocencio III lanzó una cruzada contra los cátaros, un grupo religioso que rechazaba la autoridad papal y la jerarquía eclesiástica y que tenía una visión dualista del mundo, en la que el bien y el mal eran principios opuestos e irreconciliables. Los cátaros fueron perseguidos y exterminados por los ejércitos papales y los nobles franceses, que también aprovecharon para confiscar sus tierras y riquezas. La Santa Inquisición realizaba diversas actividades para cumplir con su misión de defender la fe católica y eliminar la herejía. Estas actividades eran las siguientes. Investigación La Inquisición iniciaba una investigación cuando recibía una denuncia o una sospecha de que alguien era hereje o practicaba algo contrario a la doctrina católica. La Inquisición podía actuar de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa y podía investigar a cualquier persona sin importar su condición social, su edad o su sexo. Interrogatorio La Inquisición Los elementos de tortura El potro La garrucha El agua El cerrucho Y el fuego Juicio La Inquisición La Inquisición celebraba un juicio que podía ser ordinario o sumario y que tenía como finalidad dictar una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del reo. La Inquisición seguía un procedimiento inquisitivo que se caracterizaba por la ausencia de un abogado defensor, la falta de pruebas materiales, la prevalencia de la confesión y la delación y la imposibilidad de apelar la sentencia. ¿Conocías toda esta historia? ¿Quieres saber sobre algún otro tema histórico? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!